Para el negocio, un cambio total. Estábamos bastante preocupados ya de este paro de los colectivos porque no circular el colectivo, porque el taxi le salía caro todos los días. La gente que mayormente se mueve en el comercio, no para comprar, digamos. La que vivimos prácticamente porque compra un cigarrillo, ya compra una saborizada, hace otra comprita aparte de cargar las UB. Hemos sentido mucho el bajón estos días de paro de colectivos. Al activarse, volvió a cambiar, empezó a entrar más gente. Es increíble la diferencia.